Bueno, lo de Tokisha todavía, lo de Tokisha no es solamente la artista mujer más destacada en el extranjero, sino que es cuestión de tiempo para que se convierta en una artista global. Quizás la primera artista dominicana que se va a convertir realmente en una artista global. ¿Por qué? Porque es una tipa auténtica. Resume en su propuesta lo que el mundo está viviendo hoy día. Es una sociedad del placer. Tokisha rompe los esquemas como lo rompió Madonna a principios de los 80. Ella está haciendo lo mismo. Precisamente sus colaboraciones con Madonna, con J Balvin, las dos colaboraciones con Rosalía, su portada para la NFL con DJ Mazzmello. Todo lo que está haciendo Tokisha, lo que hizo ahora mismo con el tema del Teatro Novo, el Teatro Novo en Los Ángeles que agotó las entradas, lo que promete hacer el año que viene, donde ya tiene toda la agenda comprometida para otros festivales. Yo pienso que es cuestión de tiempo para que Tokisha, que ya es la principal artista mujer dominical e internacional, se convierta en un fenómeno global, si no de la dimensión de Bad Bunny, pero sí en el mismo sentido. Bad Bunny resume todos los cambios del siglo XXI. Todos los cambios del siglo XXI en materia que el abordaje del tema de la droga, la discusión con el vectuario. Bad Bunny dice que en su closet hay indistintamente ropa de hombre como de mujer. Esa indiferenciación de los límites de la frontera de género, Bad Bunny lo resume en su propuesta. Bad Bunny es el artista latinoamericano, el único que tiene un acuerdo de colaboración a nivel global, mundial, con Adidas. Una zapatilla de Adidas que valen 100 dólares, las Adidas Forum, Bad Bunny la firma y la convierte en una zapatilla de 700 dólares que se convierte en un objeto de deseo. Hacía mucho que en América Latina no surgía una figura con el perfil de Bad Bunny a nivel de los fenómenos del K-pop en Corea o de Kanye West en los Estados Unidos. ¡Gracias!